Talento para amarte, talento para amarte, talento para amarte Yo tengo suficientes pesos que yo puedo darte Yo tengo talento para darte besos, para conquistarte, para enamorarte Yo tengo talento para enamorarte, yo tengo talento para amarte Yo tengo talento para besarte, yo tengo talento para enamorarte Yo tengo dinero, yo tengo trabajo nuevo, pero tengo todo el talento para amarte ¡Bravo! ¡Buenos hijos! Sí, yo he estado enamorada, bueno Ahora sí, ahora sí me llevo asombrado Lo que pasa es que lo que soy, yo fui yo, ay Dios mío Se me salió lo que llevo por dentro Se me salió lo que llevo con tanto talento ¡Bravo! 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 ¡Bravo!